¡Hola, buenas! Hoy os prepararé unas croquetas de hongos. Lo primero que haremos será que empezaremos a calentar un poco la leche para poder hacer la bechamel, para que esté caliente cuando vayamos a hacer la bechamel. Cogeremos una cebolla y la cortaremos bien pequeñita. La dejamos en un lado y ponemos en otra cazuela un buen chorro de aceite de oliva virgen y pasaremos a cocinar la cebolla. ¡Suscríbete al canal! Los añadimos al sofrito de la cebolla. Esperamos de que suelte todo el agua y se sofría un poco también toda la seta. Cuando tenemos la seta ya cocinada, le añadiremos la mantequilla. Le añadimos bastante mantequilla porque vamos a hacer unas croquetas, vamos a hacer una bechamel. Una bechamel más espesa que después podamos rebozar y freír. Para hacer una bechamel pondremos la misma cantidad de mantequilla que de harina. En este caso, para medio litro, que nos dará para comer unas 4 personas, haremos 125 gramos de mantequilla y 125 gramos de harina. Cuando la mantequilla esté bien fundida toda, pasaremos a tostar un poco la harina. La harina tostada aquí mismo. Harina blanca de trigo y la añadimos. Es importante, con no mucho fuego, cocinarla durante 3 o 4 minutos para que la harina no nos quede con sabor harina cruda. Tiene que estar un poco tostada. Acabo de un momento que veamos que la harina ya se ha calentado bien y está un poco tostada. La leche está caliente, a punto de decir, casi. Le añadiremos, en este caso, para que no se nos hagan grumos, usaremos un batidor. Un batidor para dar vueltas. Tenemos vueltas hasta que consigamos que esté todo bien mezclado, sin grumos. Los únicos grumos que queremos son los de la seta. Cuando veamos que se suelta de los lados, sacaremos el batidor y acabaremos con la espátula, como estábamos haciendo antes. Ahora aprovecharemos, ahora es el momento de añadirle la sal. Sal común. Añadiremos la cantidad que nos parezca que tenga que admitir. Ahora la probaremos, antes de sacarla del fuego, y buscaremos que esté el punto de sal que tengamos conveniente. Añadiremos una cuchara limpia. Añadiremos un poco y la probaremos. ¡Mmm! Las setas son espectaculares, le falta un poquito de sal. Le añadimos un poquito más de sal, y ya lo tendremos en su punto. Acabamos de remover. Y ya lo tendremos en una bandejita. Y le pondremos un poco de plástico transparente, para que no se nos quede seco por encima. Ponemos un poco de plástico encima, apretamos para que toque la masa. Y no se nos haga esa crosta, que después no encontraríamos una vez tengamos quitas las croquetas. Tapamos así, dejamos que se enfríe, media horita o así, y después a la nevera. De un día para otro, están mucho mejor. Si no, que estén bien fríes para poderle dar la forma de la croqueta. Pasadas unas horas, tengamos la masa de las croquetas hechas, las sacamos de la nevera, y vamos a proceder a rebozarlas. Y pasaremos por la harina. Por otro lado, cogeremos un huevo, romperemos, pondremos un poquito de sal, y lo batimos. Y ahora el proceso es, cogimos una croqueta, le ponemos la harina, le damos un poco la forma que queramos, y el tamaño que queramos, la pasamos al huevo. Sacaremos del huevo, le daremos una vuelta primero para que esté bien ambadornada con el huevo, y la sacamos, y la pasamos al pan rallado. Entonces haremos el mismo proceso que hemos hecho antes, con la harina. Ponemos el pan rallado, apretamos, le damos la forma, ahora si ya la definitiva, un poco más de pan rallado, y apretamos un poco, para que no se nos manche tanto el aceite. El aceite tiene que estar caliente, bien caliente, y solo nos faltará freírlas. Abundante aceite, y sin esperar más, cuando veamos que tengan el color que deseemos, un color doradito, bonito, escorrimos un poco, y las pasamos a un papel absorbente. Para acabarlas, las serviremos en un plato, con un poco de lechuga. ¡Cативa y suganlla! ¡Gracias! ¿Vece?